Ahora soy streamer de Facebook, me pueden encontrar casi todos los días Link en la descripción Alright, I can see that I will have to teach you how to be villains Si, lo tengo Muy bien Kakeru, muy bien Kakeru Que rico Es re que soy soporte y soy soporte de Kakeru, boludo Si no te molesta que están haciendo cosas raras acá al lado mío Ni se escucha, bro ¿No escuchás un golpe? No ¿Y ahora? No Vamos a bañar los soportes viables ¿Qué puedes joder? Leona No, no es la que leona Nautilus Sacate una de carry re agresivo y... No, iba a sacar Yasuo Jodete, eso no es ni carry Y ahora me voy a ficar Mira Kakeru Este es el mejor soporte que pueda haber ¿Qué puedes brindarme? Urgot Y encima está en la pestaña de soportes ¿En serio? Sí, lo puse ahí Enfermo, psicopa... Ah, ok Lo puse yo ahí ¿Ew? ¿Lo yo con electrocutar? Con réplica, réplica, réplica está bien ¿Réplica? Pero tenés que agarrar sí o sí, boludo, no podés Y lo voy a hacer, Kakeru ¿Querés agarrar cosas? Solo podés flasher una vez, Pablo Es verdad, vamos a... A cinco minutos Sí, vamos a... Ah, pará, pará Ponete Hexestello Hexestello Electrocutar Hablando de cara Bueno... Hablando de porongas Loco, estoy tomando mate, no me des disgustos ¡Ay, tengo un sombrero! Soy re facha, boludo ¿Por qué seguís el sombrero del estómago deforme? Sí, boludo, es re facha Sí, Kakeru No, no quiero Soy vos ¿Y qué salís? Soy vos, Kakeru A ver... Soy un cangrejo de seis patas, boludo Sí, boludo, igual ¿Y si no quiero? ¿No agarra cosas este bicho? No, no Una pinga, boludo Bañame mi Discord Tranquilo, Kakeru La fase de leñas es la parte más crucial del juego No podés simplemente agarrar y flashear como pelotudo y tratar de agarrar a un boludo Poder podés ¡Ay, no me salió! Te pegás ¡No, Kakeru! Un poquito, hijo de remil puta Kakeru Arroba Kakeru Rayo Crianza su canal ¿Me invitaste a jugar una partidita? No, Kakeru En realidad, Kakeru era todo parte de mi plan maestro Sí, y gasté flash para eso No, gasté flash, Kakeru Pará, 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 tenemos nivel 2 Sí, nada, nivel 2 No sé cómo funciona la botlane, pero sí Tenés nivel 2 y podés correrlos, ¿ves? Los enchidas a la mierda Ah, qué bien Tiréte bajo torre Modo matar Pará, pará, pará Ponemos un guarda ahí Le subimos el 1 al juego porque no tiene ni sonido esta pinga Cuidado, Kakeru Kakeru, Kakeru Estoy cambiando las opciones del juego La vida me enseñó que puedo solo Kakeru, esto no tiene música ¿Cuánto falta para el nivel 2 de ellos? Kakeru es muy importante Ya tiene nivel 2 Tiene casi nivel 3 Y para el 3 Au, me agarro, Kakeru Pegaron, Kakeru Te están pegando, Pablo Kakeru, ¿subimos a nivel 3 o traíamos ahora? Rápido Kakeru, rápido Ok Ahora, entonces Hola Esto es muy complicado No, Pablo, ayuda Kakeru, no Voy a salir, Kakeru, voy a salir Voy a salir a pelear Gracias, Kakeru Corre No, Kakeru, no Kakeru, casi le trae Kakeru, salí en 3 Kakeru, no Kakeru, no No, pelón básico Pelón básico Ya está, perdimos ¿Tenés Ignite? No Siguiente partida, next Next, con next Tuvimos que haber subido a level 3 ¿Por qué hiciste eso, Kakeru? Todo parte del tema Porque nosotros lo feriamos Y ahora tenemos que recuperar la hit Compartir Compartir, súbito Se me bubeó el coso, Kakeru No comparte No, Kakeru 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 No, cae de puta No Matá, Kakeru, matá Kakeru Muy buena, Kakeru Muy buena, nada que hacer Bien, me llevé la racha Tranquilo Te dije, vuelvo Todo gracias a Kakeru Todo gracias a Kakeru Procedíamos Y ahora conseguimos todo Gracias Kakeru tiene 9 de 5, Kakeru Y su H es muy largo Kakeru ¿Kakeru le entro? ¿Kakeru le entro? Son niveles Kakeru Hay que matarlo La matamos Kakeru, no te dijiste, boludo WTF Son muy bueno No Bueno, me desmayé Nada, no pasa nada Tranquilo Somos amigos Podemos compartir Lo importante no es Quien nos mata Sino es que ni cagamos a las 10 Sí, boludo Lo importante literalmente es eso, boludo Pará Voy a comprar Me estoy comprando cualquier cosa, Kakeru Se me pase ya de ma... No Kakeru Kakeru ¿Kakeru no vio? Es re pelotudo, WTF Tranquilo, ponen war, ponen war, ponen war Ponen war, ponen war No, ponen... Man, está re loco el... ¿En serio no vio al... ¿No vio eso, boludo? ¿El boli? Sí, el boli no vio nada, boludo No, Kakeru No Kakeru Pero no tengo que... ¡Ah, Kakeru! No dejes que me lleven Muy bien, Kakeru Nada que hacer Si le pego la ulti a uno ¿Me lo puedo llevar o...? ¿O te enojas? No, no, vení conmigo No, Kakeru, tengo poca vida Ven conmigo ¡Kakeru, no tengo ni seis! Ven conmigo, ven, ven ¿What? ¿Kakeru es muy bueno? Ven conmigo, Pablo Ah, bueno, chao No, bueno Kakeru, ¿por qué hiciste eso? No, 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 no... Te dije, no tengo ulti Kakeru, no tengo ulti Kakeru, no tengo ulti Ah, pero tenías ulti, Pablo ¡Ah! Eso era totalmente evitable, man Cuidado, Kakeru, te pueden matar Y si te matan, podrías morir Es verdad, no hay cumbra de nada que hacer Kakeru, dentro, Kakeru, dentro, no queda otra Kakeru, dentro, no queda otra No, Kakeru, erre la ulti Kakeru, sí Kakeru, sí Kakeru, sí Muy bien, Kakeru, con Vidar Kakeru, muy buena Au No pasa nada Tengo un desplazamiento lateral Kakeru, corre Viene muy derecho Tengo miedo Kakeru, vení acá Vení acá En esta vía se gana con riesgos En esta vía se gana con riesgos, Kakeru Va a romper eso Va a romper eso Lo va a romper Aguanta, 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 aguanta Tengo otro P, tengo otro P No Ah, muy rápido, Kakeru, pedale Ah, Kakeru Muah, muy bien, Kakeru Hora de irme Corriendo Kakeru Muy bien, Kakeru Ahora a mi casa Si, man, somos muy buenos Tranquilo, yo lo convido Yo lo convido Yo lo convido En realidad no tenía el coso para convidar Solo que como mis patas son azules, te confundís No me eres cibre este pibre Si, man, what the fuck Blanco Man, no le convidaron nada en su vida Supongo, no, no es la vida real Se llama, se la reviven Pero él se la está reviviendo maleducado Uh, tenemos junglas Tenemos junglas Junglas Junglas, dibujen No viene, man, es un hijo de re mil putas Kakeru no Viene, 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 viene el jungla Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vamos No, 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 es un hijo de puta No, no, no Kakeru corre No, 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 corre, Pablo Tini Kakeru corre, sigo corriendo, Kakeru Kakeru, sigo corriendo, por favor Kakeru, sigo corriendo, por favor Kakeru, por favor, sigo corriendo, no Kakeru me agarro Kakeru me agarro No, no, no No tengo jungla No tengo vida No se vale, ¿por qué otro jungla es mejor que el nuestro? No, no tengo jungla, no No tengo jungla, man Ay, qué ricos zumbitos Si, rotemos, Kakeru Si, rotemos, no hay nada que hacer acá Pero vos Lo hizo todos antes No, no No, what the fuck Bueno Pégale, pégale, pégale a todos Pégale a todos A todos, Kakeru Mata a todos No, 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 Kakeru No, nada que hacer Estoy muy enojado con la sociedad Si crees, la siguiente voy con Kakeru No, igual el jungla es mejor Tipo, literalmente tenía al otro jungla al lado, pegándole Y no se daba cuenta Tiene una idea Le gusta el horror, gente Nah, wey No, what? No, no, mucho de los Eh, eh Esto es muy bien, Kakeru Lo logramos Lo hicimos Salvamos las junglas, tranquilo No, Kakeru Me tiró más tiras Vamos top Me contarea, Kakeru Todos tienen soñas Kakeru Kakeru, ¿qué? ¡Sí! ¡Lo tengo! No, ¿y ese dónde salió mal? Cuidado, Kakeru Agarra la linterna mientras se lo estaba chuplando Yo dije, ¿cómo va a ir el trindo tan rápido, boludo? Se te transportó, Wattah Sí, boludo Dije, ¿qué onda, boludo? Pino, o sea, ¿agarré dos con uno, boludo? No tengo ulti ya Está jodido, eh Dios te bendiga Dios te ven Dios te ven Dios te ven What? Ganó en serio Ganó en serio No, el boli, Wattah ¿Qué? estaba muerto ¿Por qué ganó? Mi objetivo es salir positivo Vamos a ver qué pasa No, mirá como corre No, estás re rip No, estás re rip Estás re rip, Kakeru Te conozco La vida Te voy a agradecer No, ¿qué? Kakeru, quitealo Muy bien, Kakeru Muy bien, Kakeru Qué rico Buena esa, Kakeru Confilado Es muy divertido, man Tiene un botón para caisear, boludo Es como el gancho de Blizzcrank Pero si te agarra Te mata de una Te manda de gula Eh, un asco igual el trecho, boludo Te fue a buscar al Nexo Todavía no me puse el objeto de soporte, ¿no? Casi lo pingas No, Kakeru, cuidado A mí para acá No me toca, no me toca no, Pablo Ayuda Te desarmaste, Kakeru, perdón Cuidado Cuidado Uy Cuidado Si, si, si No, el boli Te ha serpado en dinámica Si, 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 si No Si, no duro nada Kiong Se desarma rápido No está tan buff Bueno No, equipo dinamita No, equipo No, dinamita No, mucho de lo ¿Qué hacemos, Facu? Eh, matémoslo Bueno, dale Me gusta tu idea No, WTF Bueno Che, usted, 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 usted No, no, no te gusta, tampoco había No, me está pegando No Chadi, puta No 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 Me vi encadando No 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 Bully, dole Vale, Bully Quizás Juliustito se equivoco No era el Bully remorqueado Eran los player jugando bullies Cuando das 2-9, ponés el health a la red No hice nada No hice nada No, WTF No, WTF Cuidado niño, que ese lucho te parte la boca A Poza no le pega nada, en serio, pete de mierda Ah, ¿tenes ulti? Ah no, le cortabas No, no, bueno, sacamos highlights Sacamos highlights La única highlight es yo diciendo suscribanse a Kirurral No, no nos feria eso, tonto cuchito Arki, hola que tal, siento loleroso Me escucha una pecera, boludo ¿Cómo una pecera? Pecera de texcado Los que hacen gluk gluk ¿Te estás metiendo con gluk mi villano favorito? Se entiende como... No se entiende una mierda, boludo ¿Y hablás? ¿Me oye bien? Sí, perfectamente Ya Ya lo has cubierto por ti Ahhhhh Era de mierda Bueno, no se le entendía nada Es porque... Bueno Pablo, ahora que te fune, lo siento ¿Qué vas a hacer? Acepto tus perdones ¿Qué es lo maldito que vas a hacer? Yo, L.M. Pablo, acepto tus disculpas ¿Quieres ser L.M. Pablo? Sí Ya, no seas subnormal No hay nada que hacer No hay nada que hacer ¿Puedo hacer L.M. Pablo? ¿Puedo hacer L.M. Pablo? No hay nada que hacer ¿De qué es lo maldito?